Niña Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecte a tu sonrisa y al modem de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquet con un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín, ni un chaleto de globos, ni la silicófona de pelín, ni un palacio con pagodas quiero yo Yo no quiero un limosín, ni un dibujo de mi boca, morenita no me haga sufrir, tu cariño por la noche quiero yo Yo no quiero ir a París, ni montarme en un avión, ni la oreja de Holyfield, ni un ferro incovertible quiero yo Yo no quiero un limosín, yo no quiero un pizajón, morenita no me haga sufrir, tu cariño por la noche quiero yo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquet con un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín, yo no quiero un limosín, ni un chaleto de globos, ni la silicófona de pelín, ni un cariño de la NASA quiero yo Yo no quiero ver rentín, ni un dibujo de miro, morenita no me haga sufrir, tu cariño por la noche quiero yo Oh yeah Chica ¿Qué? Ni un dibujo de miro, ni un hotel de chacuil hotel, ni un cohete de la NASA quiero yo Yo no quiero un limosín, yo no quiero un pizajón, morenita no me haga sufrir, tu cariño por la noche quiero yo A apple blanca A apple blanca ¡Vamos! A apple blanco Le fertilizar Le fertilize Le fertilize B ¿Qué? Gracias.